Gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y vamos a estar hablando acerca de las posibles causas de visión borrosa que puede ser en cuanto a la nitidez o claridad de nuestra visión. Bueno, y para abordar mejor este tema se encuentra con nosotros acompañándonos esta mañana el doctor Isaac Valverde, optometrista de Centro Ópticos IIS. Muy buenos días y bienvenido a Primera Hora. Ya tenía rato de no entrevistarlo, doctor. Lo que pasa es que en esta fiesta de Justina venimos cargados y con saldo. Doctor, vamos a hablar acerca de estas posibles causas, pero ¿por qué nos ocasiona en algunos momentos esa probabilidad de tener visión borrosa? Lo que son las causas de visión borrosa repentina, podemos definirlo como en casos excepcionales, por ejemplo, las personas que tienen cansancio visual. En el tema anterior lo habíamos abordado lo que es cansancio visual, ¿verdad? Cuando la persona trabaja y le da la fatiga o cansancio visual cuando trabaja en forma constante en el monitor de la computadora o en el celular. Otra de las posibles causas puede ser el factor de la migraña. Las personas que padecen de migraña le generan visión borrosa repentina, ¿verdad? Cuando hablamos de repentina no es que es constante que está viendo borroso, sino que de vez en cuando, como cuando la persona no mira algo de largo y está preocupada porque dice, mira vos, no mira esa lectura, lo que dice ahí. Entonces, identifican el problema como tal y se dan cuenta que no es siempre que le da ese problema. Otra posible causa puede ser también cuando la persona tiene un problema refractivo en un ojo, por ejemplo, o en ambos ojos. No logra distinguir, a veces, a veces mira bien. Entonces, ahí es donde está la parte donde nos preocupa. Cuando la persona mantiene ese tipo de problema refractivo, lo recomendable es chequearse la vista. Pero, Saman, es muy importante saber que hay personas que midan de manera constante o permanente borroso. Y ahí tiene que acoger a centro óptico iris. Y hay que ver también algo muy importante con respecto a eso. Cuando está viendo borroso, recordemos que no solamente es porque necesita sus lentes, puede ser una causa, la que es la catarata, puede ser la otra causa, lo que es la retinopatía diabética, la persona que es diabética, ¿verdad? Y la persona tiene descontrol en su alimentación y es ahí donde el paciente comienza a ver borroso de forma constante, o sea, de forma permanente. Otro problema o otra enfermedad puede ser también cuando la persona es hipertensa, ¿verdad? La persona es hipertensa, no se mantiene controlada de su presión arterial. Entonces, ahí el paciente ya es crónico y va a ver borroso porque no hay un control en cuanto a su salud, ¿verdad? Y no hablamos de la salud visual, sino que también la salud en general. ¿Qué es bueno, doctor, para la vista cuando se pone, y en esta ocasión estamos hablando, borroso? Identificar si la persona tiende a tener un problema visual, corregirlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya no vea borroso, ¿verdad? Sino clarito. Por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad, como las antes mencionadas, lo recomendable es, primero, ¿verdad? Chequearse su salud corporal, si es diabético o hipertensio, y mantener un control con respecto a eso. Para posterior chequearse la vista, porque si la persona, por ejemplo, puedes mandar un paciente, o lo identificas que es diabético, y tiene un descontrol en su diabetes. Entonces, el paciente, por mucho que le hagamos los exámenes, no va a corregir porque está descontrolada su glucosa. Entonces, tiene que primero controlar su problema, ¿verdad? Como tal, su enfermedad, ¿verdad? Para poder corregir el problema refractivo. Porque si no, el lente queda mal elaborado. Ahora bien, doctor, cuando una persona está viendo borroso, ¿su mirada cómo es? ¿O cómo identificar a esa persona? ¿Se le ve mucho lagrimeo? ¿Resequedad? Es interesante saber eso, porque recordar también que el síndrome de ojo seco te genera una visión borrosa de manera, no es de manera constante, porque recordar que también lo que es el síndrome de ojo seco es una enfermedad multifactorial, y por consiguiente, uno de esos es la visión borrosa, ¿verdad? Repentina. Entonces, cuando la persona tiene el problema, lo recomendable es tratarse, ¿verdad? En ese caso, como me preguntabas vos, Samantha, cuando la persona atiende a eso, pues hay tratamientos para eso y controlarse a tiempo, ¿verdad? Si la persona, el paciente como tal, ignora, ¿verdad? Esa información, es porque la verdad es que no tiene importancia en su salud. Y a veces ignoramos, lo minimizamos, porque consideramos que... Ahí se me va a pasar, dice. Dice alguno, ay, se me olvidó, es que me dio, hace tres años fue que me chequeé, o yo he atendido pacientes, esa gente que me dice, bueno, la verdad es que como no le pone importancia, porque me mantengo ocupado solo trabajando, entonces, cuando ya se preocupa es cuando ya el asunto está bastante difícil o incómodo. Doctor, ¿a quiénes le ocurre este problema visual? Eso no tiene edad, hay jóvenes o hay niños, cuando ya prescriben un problema de refracción, puede ser miopía, puede ser atimatismo o hipermetropía, la persona le genera ese problema de visión borrosa y cuando tiene extravismo, cuando tiene extravismo, recordemos que los ojos son contraídos, algo que le dicen popularmente viscos. Entonces, la persona que tiene extravismo no va a lograr ver bien por qué, porque el ojo no está corrigiendo como tal. Entonces, ese es uno de los candidatos que va a estar viendo de forma permanente borrosa, ¿verdad? Y, como te decía anteriormente, solamente que tenga una enfermedad como tal, ya entre lo que te mencionaba, lo que es diabetes o hipertensión, ahí es que esa persona es que no logra ver bien porque va a estar viendo borroso cuando está descontrolado de su salud. Doctor, cuando la persona tiene este problema visual, usted mencionaba, le da dolores de cabeza uno de los síntomas o migraña, dice usted, pero a veces, usted mencionaba, a veces la persona o el paciente hace caso omiso a los síntomas y esto es muy importante. Por ejemplo, Samantha, hoy por hoy, pues, que están en una vacación, a las fiestas agostinas, ¿verdad? Hay pacientes que son diabéticos, hay pacientes que son hipertensos, hay pacientes que tienen catarata, hay pacientes que son, que tienen otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Entre ellos, la glaucoma y, como están de vacación, le dicen, me voy a tirar mis, qué sé yo, mis tragos, voy a, de todos modos, voy a aprovechar las vacaciones. Y no tienen control en su alimentación. Ay, qué, voy a aprovechar de todos modos, nunca es tarde y comienzan a tener un descontrol en su alimentación y descontrol en sus bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que sucede? Que, como es disofacto, ¿verdad? Descontrola su salud y, de igual forma, descontrola su vista. ¿Por qué? Porque como está descontrolado de la diabetes y está descontrolado de la presión, entonces, obviamente, su visión va a estar borrosa, borrosa. Y, aunque dice, voy a comprar unos lentes de así, de lectura para resolver, no va a poder, porque está descontrolado de su presión arterial y de su diabetes. Entonces, eso es un problema. Ahora bien, la persona, para que se le pueda, no quitar, podríamos decirlo, sino controlar ese problema visual que es borroso, tiene que utilizar lentes. Es recomendable cuando hay un problema de refracción, pero si el paciente está consciente que es diabético o tiene otra enfermedad, obviamente, no vamos a poder lograr una corrección del 100% a como lo exige el paciente. Ahora, es el paciente que debe permitir ser atendido para poder corregir, ¿no? Ese es de conciencia, de tomar conciencia de uno mismo para decir, bueno, yo necesito mejorar mi calidad de visión y mi calidad de salud porque la necesito. Excelente tema, doctor Isaac. Gracias por compartirlo con nuestros amigos televidentes. Ya saben que deben acudir a Centro Óptico Iris para que usted pueda ver su problema, ¿no? Su problema visual que usted tenga. Por favor, regálenos sus contactos. Bueno, usted sabe que somos influencers porque tenemos más de 10 seguidores, son bromas, ¿verdad? Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram. Ahí nos puede buscar como Centro Óptico Iris, lo de Influencer es broma, ¿verdad? Y nos puede ubicar, pues, en Vía San Asiento, el puente 10 barras abajo, mano izquierda. Y los números de teléfono es el 7642 1842 7642 1842. Y en claro, lo que es el 89 45 03 40, 89 45 03 40. ¿Promociones en este mes de agosto todavía? 10% del primero al 10. Ok. Y estamos ahí 100% para las personas que están interesadas o pueden visitarnos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ahora nos trasladamos al otro lado de set. Ya está listo y preparado para el segmento de musicalismo. ¡Suscríbete al canal!